Música Mi nombre es Marivaneci Atam, PAD, soy de la etnia Ocaína del clan Boa. Actualmente soy la coordinadora de mujeres del cabildo Zitacoy. El trabajo de la sembratón se desarrolló aquí en la comunidad, pues con las mujeres. Y no solamente las mujeres trabajamos en eso, sino también el acompañamiento de los esposos, de los niños, los jóvenes. Pues aquí nos reunimos en la Maloca, en el espacio ya del mambiadero, donde se socializó cómo vamos a trabajar. Manejamos como tres tipos creo de especies que están las palmas, maderables y frutales. Y todo eso está plantado aquí dentro de la comunidad porque fueron 6.000 árboles que se plantó aquí y esas están dentro de la comunidad. Uno de los beneficios que nos trae la comunidad primero es la parte económica. Eso es muy importante, más que todo en el tema de mujeres. Yo me llamo Luz Elena Fairito, una de las participantes al programa de sembratón. Este es acai, eso nos genera ingresos. De aquí a mañana para vender jugo, para vender masa, hacemos caguana, tomamos de eso hasta hacemos caguana. Esta es de Bacaba, ella ya está grande. Este es de sembratón. Este es de sembratón. Acá está ahí, un sembratón de mi abuela. Mire, para acá es la casa de mi abuela. Yo soy Annaluz Fairito, yo soy de tribu Uitoto. Ah, pues la historia del sembratón, pues a mí me pareció chévere. Este lindero que es de mi solar, yo empecé a sembrar esta matica de cedro con uno de acaí. Yo, por ejemplo, me imagino más adelante lo que estoy sembrando en el momento, las plántulas, más adelante yo lo voy a ver crecer, voy a cosechar. Cuando voy a cosechar, esa es una emoción porque voy a comer, voy a disfrutar de eso. Voy a resaltar de que nosotros, como pueblos indígenas del departamento del Amazonas, nosotros somos los protectores del medio ambiente, porque eso ya viene desde muy antes. Nosotros no somos desforestadores, somos protectores del medio ambiente. Gracias por ver el video.